Bienvenidos sean todos a tutoriales IOS, yo soy el mago y en esta ocasión les traigo las funciones premium de Tinder totalmente gratis para aquellas personas que suelen ligar, chancear o coquetear con su sexo puesto. De esta manera ustedes van a poder retroceder al perfil anterior en caso de que su selección haya sido errónea o equivocada para que de esta manera le den un like o un dislike al perfil anterior. También van a tener lo que vienen siendo los super likes infinitos para que de esta manera no tengan que pagar por estas funciones premium. Pero antes de comenzar quisiera enviarle un fuerte saludo a Sergio Antonio que me ha estado apoyando full en este canal. Un saludo y un fuerte abrazo para él y ahora si sin más que decir comencemos con el video pero antes vamos con la presentación. Muy bien chicos lo primero que tenemos que hacer es acceder al link que les doy en la descripción del video para que descarguen el programa de CD Impactor. También vamos a entrar en el link que les dejo en Mega para que descarguen el IPA o la aplicación de Tinder Plus Plus. Una vez obtenido estos dos archivos lo que vamos a hacer es colocarlos en una ruta de acceso rápido como por ejemplo el escritorio. En este punto vamos a conectar nuestro dispositivo vía USB y vamos a ejecutar CD Impactor como administrador. Ahora el siguiente paso es arrastrar el IPA o la aplicación de Tinder Plus Plus hasta CD Impactor. Luego colocaremos nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña y esperamos a que la aplicación se instale sin problema. Una vez instalada la aplicación para poderla ejecutar deberemos irnos hasta los ajustes, general, administración o gestión de perfiles y dispositivo y seleccionamos nuestro Apple ID. Posteriormente confiamos en el desarrollador y ya luego vamos a poder utilizar la aplicación de Tinder Plus Plus. Recuerden que con la versión gratuita de Tinder nosotros vamos a tener un Super Like cada 24 horas. Además que no vamos a tener la opción de retroceder al perfil anterior. Pero con esta aplicación modificada de Tinder vamos a tener los Super Likes infinitos y vamos a poder también retroceder los perfiles cuantas veces nosotros queramos. Pero bueno, yo el video se los dejo hasta aquí. Recuerden que soy el mago, espero que les haya gustado. Recuerden regalarme su pulgar arriba, su like, su me gusta, suscribirse al canal y seguirme a través de las redes sociales. Yo soy el mago y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias y hasta pronto. Recuerden regalarme su like, su pulgar arriba, recuerden también seguirme a través de las redes sociales para que estén enterados de este tipo de contenido en todas y cada una de las redes sociales. Si no se han suscrito los invito a que lo hagan a través del botón rojo y activen la campanita de la notificación para que de esta manera reciban la notificación referente a los videos de este canal. Sin más que decir, yo soy el mago, gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Chau.